¿Te imaginas pasar más de la mitad de tu vida e ingresar a un hospital? ¿Y batía hermética significa? No se puede escribir, creo yo. Sentimiento. Sentimiento, pasión, inyección, ¿no? Todos estos son los colores más bonitos que hay en el mundo entero. Los de hermética y los de Andalucía. Bueno, y cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Porque tuve problemas con el intestino y me tuvieron que operar y después trasplantar. Cuando tenía cuatro años, después a los tres años me dio rechazo y me tenían que volver a trasplantar. Eso, al nada de tiempo, me falló otra vez y con nueve años me volvieron a trasplantar y hasta ahora. Ha estado mucho tiempo en el hospital, ¿no? Ahora ya no, pero antes, cada vez que me tenían que operar o lo que sea, a lo mejor un par de meses o así. Bueno, te voy a decir otra cosa. Mi amigo acaba de llegar y está detrás tuya. Los tías. ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Tú, Bético, desde que naciste? Sé que va todos los días al cole con la cañeta de Betis. El quinto de Tello, el año pasado. El año pasado, el quinto. El del Bernabéu, de Sanabria. ¿Y este año el mío lo celebraste? Sí, también. El de Sevilla, ¿no? El de Sevilla, el de Sevilla. ¿Tú sabes que eres un ejemplo para todos esos niños? ¿Tú lo sabes? No para todos esos niños, sino para todos nosotros. Un ejemplo de superación y de fuerza. Y está aquí con esa sonrisa, ¿eh? Y mirando hacia delante, dice mucho de ti, Bisha.